Por hoy. Por hoy. Gloria a Dios. A ver hermanos, si nos acompaña. Vamos a invitar a unos cantantes que nos acompañen. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios hermano. Estamos aquí agradecidos por esta nueva misericordia de abrir los ojos y decir. Señores, ¿en qué voy a usar tu misericordia? En adorarte. Gracias. Bien, bien. Hola a Dios. Señor Jesús, hoy vengo ante ti. Inclinaré mi corazón a ti. Y cantaré de tu amor y tu verdad. En santidad te quiero adorar. Señor Jesús, hoy vengo ante ti. Inclinaré mi corazón a ti. Y cantaré de tu amor y tu verdad. En santidad te quiero adorar. Oye mi voz. Te quiero decir que no hay nadie como tú Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti Oye mi voz, oye mi voz, te acércate Señor Te quiero decir que no hay nadie como tú Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti Alabamos al Señor porque ¿qué haremos sin Él? ¿Qué haremos sin Él? Por eso hermanos, obediencia, perseverancia Perseverancia ¿Cuántos alaban al Señor? Gloria a Dios Señor Jesús, hoy vengo ante ti Inclinaré mi corazón a mí Y cantaré de tu amor y tu verdad En santidad te quiero adorar Señor Jesús, hoy vengo ante ti Oye mi voz, que acércate Señor Te quiero decir que no hay nadie como tú Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti Que te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti Te amo mi Señor, que no puedo estar sin ti La gloria a Dios Esa es una palabra gloriosa Nada podemos hacer Y hermanos, como la rama que se cae del árbol, se peca Entonces permanezcamos pegados a la vid verdadera Que es Cristo Jesús para poder dar fruto Que el Señor les bendiga Amén Amén Amén